Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Salmo 146 Aleluya, alaba al Señor, alma mía. Mientras viva, yo quiero alabar al Señor. Quiero salmodear para el Señor mientras exista. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte. No bien, se eleva el alma. Vuelve al polvo. Y ese día, se acaban sus proyectos. Dichoso aquel, que al Dios de Jacob tiene de ayuda, y pone su esperanza en el Señor su Dios, en el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto ellos encierran. Él, su lealtad conserva siempre, y su justicia da a los oprimidos. Proporciona su pan a los hambrientos. El Señor deja libre a los presos. El Señor da la vista a los ciegos. El Señor endereza a los encorvados. El Señor ama a los justos. Del Señor protección al forastero. Y reanima al huérfano y a la viuda. Más desvía el camino de los malvados. El Señor reina para siempre. Tu Dios, Sion, de generación en generación. ¡Aleluya! Oremos. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Mi boca se abre para bendecirte. Bien conoces tú, Dios Altísimo, la magnitud de las angustias humanas, las necesidades de tu pueblo. Es por eso que nuestra esperanza no está en ningún hombre mortal, sino en ti. Esta mañana, venimos a ti, Padre mío, a solicitar tu socorro. Porque tu lealtad es nuestro escudo y armadura. Tu justicia, la tarima de nuestros pies. Tu palabra, el pan que nos alimenta. Y tu amor, que nos libera del pecado. Ven, mi Señor, ven a devolvernos la vista para reconocerte. Ven y endereza nuestros caminos. Ten piedad de nosotros y protégenos del mal. Reanima nuestro espíritu abatido. Dios vivo y verdadero. Porque tú, Señor, eres justicia. Tú eres verdad. Tú eres paz. Tú eres esperanza. Tú, mi Señor, reinas para siempre, de generación en generación. Dios vivo y verdadero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.